La persona que tengo aquí a mi lado Os voy a contar un poco sobre la persona que tengo aquí a mi lado. Se llama Miriam Embar. Nacida en Madrid, hizo a los 8 años con una amiga una radionovela de cangrejos entregados a una vida en poliamor. Es el proyecto del que más orgullosa se siente hasta la fecha. A los 10 años le dio por escribir historias de detectives. No resultó ser su género, pero fue divertido. De niña, su madre siempre le dijo que si tenía versos en su cabeza nunca se aburriría. Y esta enseñanza, al ritmo de ballet y rock and roll, le arrancó sus primeros poemas. Tuvo claro bastante pronto que no podía imaginarse el mundo sin artistas. Y se ve de cuántas magias se encuentra en ellos. Se ha dedicado la mayor parte de su primera juventud a hacerse médico. Y ahora trabaja como residente de psiquiatría en Parla. A la par, ha empezado a formarse en psicoanálisis. O sea, cuidadito que como vea por ahí algo, os vas a analizar. Realiza un taller de poesía con los pacientes ingresados y es uno de los espacios que más disfruta en el mundo. Pretende unir en una tesis este proyecto junto a estudios de literatura femenina y el psicoenfoque, pero aún no tiene claro cómo. Porque esto le pasa mucho, bolsillos llenos de proyectos. Se inició en las llaves con diablos azules y ha escrito hace poco una obra de teatro en verso. Tiene la carita risa de quien está bien rodeada de personas estrella y ese es el motor, la búsqueda inagotable del amor. Carita risa, bienvenida a tu casa, espero, durante el próximo tiempo. Bueno, a ver, ¿cómo empiezo yo que hace mil años que no te veo a preguntarte si te tendría que preguntar qué tal estás, cómo te ha ido, tienes pareja, no sé, pero bueno, como todo esto es muy personal, pues vamos a preguntarte cosas relacionadas con la literatura. Entonces, yo quiero saber qué proyectos tienes, porque tú siempre has escrito y bueno, ahora podrán juzgar la gente que no te ha escuchado nunca, pero creo que a mí me parece bastante bien, pero todavía que yo sepa, no nos ha sorprendido ninguna publicación ni nada. Entonces, a mí me gustaría saber cómo nos vas a solucionar esto. Bueno, igual hay soluciones que no lo haga, pero... Pues bueno, así como proyecto más inmediato, sí que hay una escritora que me interesa mucho que se llama Neymar y es suiza, entonces el apellido seguro que lo voy a pronunciar mal, pero es Swassenbach o algo así. Y entonces, pues bueno, es una escritora que vivió muy pocos años, llegó a los 24, con una vida así, pues como muy tórpida, pero bueno, al final se murió de un accidente de bicicleta, que es así la vida. Y es una mujer que me interesa mucho, entonces pretendí hacer un proyecto que fuera una especie de ensayo lírico, que fuera un ensayo sobre su vida, su obra, mezclado un poco con mi propio interés por el estudio, es una mujer que estuvo en el psiquiátrico también varios años, un estudio sobre la relación entre la literatura, mi enfoque más psicoanalítico a lo mejor de eso, y poemas que a mí me ha suscitado ella a escribir y porque me identifico mucho con ella en algunos aspectos y también porque me ha hecho replantearme muchas cosas y bueno, ha sido el motor de los últimos textos que he escrito prácticamente, entonces pues ese es así como el proyecto que tengo más... Y luego la obra esta de teatro en verso, que bueno, pues está escrita y falta un poco ponerla en marcha con los actores, pero es una obra que he escrito con muchísimo cariño, es lo primero que he escrito así en serio, y bueno, pues espero que en algún momento salga a flote y que la podáis disfrutar. Y ya que eres psiquiatra, tengo que hacer la pregunta, ¿crees que todos los genios tienen un punto de locura o no crees que haga falta estar loco para ser un genio o una genia? Bueno, pues ves, ese es el tema de la tesis, entonces no lo sé, pero a ver, sí que creo que la literatura y el arte en general es una de las salidas más hermosas que hay para cualquier tipo de sufrimiento. Entonces, partiendo de esa premisa, que se ve un poco la idea que yo más clara veo, creo que cualquier persona que sufra en cualquier nivel encuentra en el arte, bueno, sí de su manera, ahora hay muchas formas de arte, pero para mí es una de las maneras que reconstruye más la mente cuando el dolor psíquico es muy fuerte. Entonces, no sé si hace falta estar loco para ser un genio, creo que no, pero sí creo que ante dolores especialmente intensos el arte es una salida brutal y entonces hay personas capaces de dirigirlo en esa dirección y eso genera grandes obras y grandes artistas y grandes figuras. Entonces, ya te digo que es un poco el tema al que quería orientar la tesis, por lo tanto no tengo respuesta clara, pero por ahí va un poco mi idea. Sé que la gente con la que yo ahora trabajo escribiendo en el taller de poesía desde ese lugar, desde esa posición, escribe verdades muy intensamente humanas, tanto que son genialidades auténticas y eso también puede tener su aportación de respuesta. Hay lugares desde los que se pueden escribir cosas increíbles, también desde la absoluta cordura se pueden escribir cosas increíbles. En realidad es la brecha que te abra en la mente dispuesto a que salga todo. ¿Es este ahora mismo algún proyecto que tú conozcas que se esté encarnando de englobar esta literatura que puede surgir en un psiquiátrico? Pues hay muchos proyectos de arteterapia y sobre todo en unidades más de ambulatoria, sitios como centros de día, de rehabilitación, lugares así. En unidades de agudos donde las personas están ingresadas en un momento de hospitalización, la verdad es que yo he estado buscando, porque quise buscar para ver qué era lo que iba a hacer y cómo lo hacía, y en ese sentido hay menos cosas. Lo que estamos haciendo un poco tiene esa particularidad de estar haciéndolo en un sitio de hospitalización aguda en un momento de crisis. En otro tipo de dispositivos sí que se hace, sí que se apuesta por esto en muchos sitios y eso es fantástico y tiene mucha utilidad. Y la utilidad que tenga el hacerlo donde lo estamos haciendo nosotros en ese tipo de hospitalización, no lo sé, yo creo que sí, pero tenemos que verlo con más tiempo si realmente sirve. Espero que sí. Me he topado hace un rato con la obra de un autor muy interesante, que no sé si lo conoces, que se llama Stephen Berman. Él es un psiquiatra y ha escrito una novela que se llama Monteveria y otra que es La casa de Dios. Entonces, él, hablando del tema de la locura, pues dice una cosa muy interesante que yo te quería preguntar, ¿qué opinas de esto? Dice, me horrorizó la idea de que estaba matándome para aprender una profesión que se suponía evitaba que la gente se matase, pero cuyo experto mundial acerca de cómo hacerlo me había estrechado la mano a las diez y media de la noche y a las once de esa misma noche, esa misma mano, estaba metiéndose en la boca las pastillas necesarias para darse muerte. Costa que a la mañana siguiente negaban todos los demás expertos mundiales que me estaban enseñando psiquiatría. Entonces, mi pregunta es, cuando tienes que dedicarte a cuidar y a curar a los demás, ¿tu parte artística es una forma también de sanarles en esta casa? ¿Utilizas tu parte artística o utilizas más tu parte científica? Bueno, aquí, y teniendo mis adjuntas en primera fila, la psiquiatría tiene mucho menos de ciencia de lo que nos gustaría, pero a veces incluso casi te parece una filosofía, ¿no? O sea, sí que están los fármacos y esa es la parte un poco científica que tiene, ¿no? Pero yo no la concibo sin emplear ambas partes. Yo creo que tengo la parte de haberme formado en medicina y eso me enraiza en la ciencia de alguna manera y es inevitable para mí pensar también así, pero yo creo que en concreto la psiquiatría y es la suerte que creo que he tenido al caer en esta especialidad me permite la parte artística también brindarla por completo y, por ejemplo, la formación en psicoanálisis, que es una forma para mí de complementar la visión de la locura, es una pura filosofía prácticamente, ¿no? No tiene una base científica como tal y acercarnos a la locura necesita de las artes, ¿no? Porque uno de los psiquiatras que yo he conocido, y bueno, Emilio, me decía siempre que de donde más se aprende psicopatología era de los libros y del teatro, porque son realmente los escritores los que han sabido retratar mejor todas las dolencias humanas, ¿no? Entonces, yo quedándome con esa premisa sí que he tenido siempre muy claro que era necesaria ambas partes y para mí me tira mucho la parte artística, la parte de por este taller en concreto que hago porque al trabajar con una persona sobre su sufrimiento de vida vital es imposible quedarte solo en los neurotransmisores, en el cerebro, pues ahí hay una parte misteriosa que, como todo misterio, va anclado al arte o a la filosofía o a todo junto, ¿no? Entonces, para mí es trascendental eso y cuidarse, como decías, al cuidar también. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo mucho de ponerme yo también en mano a tu analista y de que me cuide, ¿no? Porque es muy intenso todo el tiempo emocionalmente, ¿no? Y me parece que es esencial el que nos cuiden en algún rincón de nuestra vida mucho para poder estar ahí, pues eso, como decía la cita, ¿no? Que has nombrado de para que alguien no se mate, que bueno, suerte no siempre es esa la realidad a la que nos enfrentamos, pero muchas veces sí, ¿no? Y poder un poco enfrentar esa realidad y entender esa realidad y no venirte a tu abajo diciendo tienes razón, la vida es una mierda, voy contigo, ¿no? Pues requiere de eso, ¿no? Requiere de dejarte cuidar mucho por la gente que te quiere y por un especialista también, ¿por qué no? ¿Y qué opinas entonces de, ya que estás escribiendo, bueno, que has escrito una obra de teatro en verso, ¿qué opinas de métodos de teatro que más bien parecen métodos terapéuticos como, pues esto puede ser, el método Stanislavski muchas veces, ¿no? De voy a hacerte llorar y aquí sacamos todo. ¿O de la poesía, en este caso, entendida como una terapia? ¿A ti esto te parece bien o cómo lo ves? Bueno, las técnicas de psicodrama, que es un poco este tema, es una pasada. Yo lo he experimentado porque, bueno, en la formación que estoy haciendo, nos hacen ejercicios de psicodrama dentro de la formación, en el que nosotros hacemos el ejercicio, ¿no? Como tal, y es potentísimo. Una vez que dejas la barrera de las vergüenzas que te pueda dar, pero llega un punto en el que consiguen, si el director de la terapia es bueno, consigue que te olvides y que realmente eso sea muy secundario. Y entonces de pronto te ves haciendo una estatua, gritando, llorando, removiéndote, y al final, aunque nosotros trabajamos mucho a través de la palabra y de construir narrativas diferentes o alternativas para que, no construirlas nosotros, sino que la persona las construya, la vivencia emocional es realmente lo más sanador. Y el psicodrama tiene esa capacidad, si a la persona realmente le apetece hacerlo, si no es un error, ¿no? Entonces con esto hay que tener mucho cuidado. Luego también hice una sesión de arteterapia, donde me dieron una cartulina y un montón de material, y me dieron una premisa y me dijeron, saca todo lo que necesites sacar aquí, a modo de terapia, pero pintando, ¿no? Y también fue impresionante y no es que todo lo que funcione en mí funcione en el otro, ¿no? Pienso que todas las herramientas que podamos adquirir para ayudar a alguien, pues le servirán a alguien, que a ningún paciente le sirve la misma cosa y entonces cuantas más tengamos, mejor. Pero estas dos yo las he experimentado como desde dentro y me han servido muchísimo y me han parecido muy potentes, entonces sí que confío en ellas. Y de la poesía, pues quiero pensar que sí que sirve porque eso intento hacer, ¿no? Hacemos un taller de poesía un miércoles cada 15 días en la unidad de psiquiatría, donde entran los pacientes que quieren y leemos poemas, hablamos sobre lo que les lleva. Hacés una llamo. Prácticamente. Sí, de hecho, una de las últimas sesiones fue muy bonita porque hubo hasta guitarra de fondo, fue una pasada, realmente. Y bueno, pues ellos leen poemas, yo leo poemas, hablamos sobre ellos y luego se quedan escribiendo a su aire, los comparten. Para mí, que la poesía ha sido una manera tremenda de salvación, pues quiero confiar en que para ellos les pueda ser útil en algún nivel. Hay algunos a los que no les ha servido, hay otros a los que sí, hay otros que luego me han visto en otro ámbito y me han dicho y tal, tienes algún poema para mí, ¿no? Y pues eso significa que para algo le ha servido, algo le ha ayudado, ¿no? Entonces, pues bueno, quiero pensar que todas estas cosas sirven, aunque sea más difícil demostrar su utilidad científicamente, claro. Eso es el tema. Bueno, pues espero que podamos sacar algún día toda esa literatura a la luz porque hay muchos prejuicios sobre la enfermedad mental, todos los tenemos y aparte porque es muy difícil saber quién está de acuerdo y quién no, muchas veces. Entonces, a ver si se te ocurre o con tus compis alguna forma de sacar toda esa literatura a la luz porque creo que puede ser muy enriquecedora. Y tenéis alguna pregunta para Miriam, Ray. Sí, yo me he quedado con mucha curiosidad. Has dicho que como terapeuta tienes terapeuta también. Entonces, me gustaría saber si ese está especializado en atender a otros o es un normal. Pues es una psicoanalista normal, para mí es la mejor del mundo porque si no la idealizo ahora mismo, que estamos en una de miel, ¿no? Me sirve, pero... Pero es una analista normal que hace psicoanálisis a cualquier persona. Es verdad que, bueno, todos los que nos formamos en psicoanálisis en teoría estamos obligados a psicoanalizarnos, entonces ella ha visto más gente, bueno, en formación como yo, pero también ve pacientes de todo tipo. Y también en la pública, trabaja, o sea, que es una mujer que la verdad que ve todo tipo de pacientes. Y le mandas un saludo desde aquí. Sí, saludos. ¿Cuál es el poema más loco que se te ocurre? Pues, uff, qué pregunta tan difícil, Daniel. Pues, 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 no sé si el poema más loco o el poeta más loco, que era un jenecillo que tenía yo en el taller, que yo le llamo L, y utilizo muchas citas suyas y, bueno, su gran premisa era que la creatividad es la loca de la casa. Entonces, con eso, pues, ya de ahí para adelante componía muchos poemas y era una pasada. De memoria, ojalá me supiera algún poema suyo, pero soy muy mala, nunca me sé poemas de memoria. Y, pero bueno, el poema más loco no te sé decir. Te sé decirlo el poeta más loco que conozco y era un genio encantador. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿O quiere pedir cita? ¿Ángel? Cariño, a ti no puedo dar cita, cielo, no. Bueno, nos queremos demasiado, demasiado íntimamente. Ahora que hablabas de este hombre, con gran distancia, me he acordado de Paco Savilla. Es una a la que yo admiro y quiero profundamente. Y a la que soy de no es porque no voy, es que no lo veo. Pero, o sea, la pregunta que me surge mientras habéis estado hablando en la entrevista, es, digamos que si no es, llega a un punto que no es peor el remedio que la enfermedad a nivel de creación artística. Es decir, al final, aunque la creación, ya sea poesía, teatro, pintura, lo que sea, al final es que te, si te ciegas, te devuelve a la disfuncionalidad, te devuelve a lo que puedes funcionar. Vale. O sea, también, es un poco el aspecto de, hasta qué punto el arte te ayuda a encontrarte y a mejorarte. Claro, eso es una de las ideas que también siempre he tenido mucho rondando la cabeza, ¿no? Porque hasta dónde nos lleva el arte, ¿no? Creo que en realidad no nos lleva a lugares que no existan ya dentro de nosotros. Entonces, si esos lugares están, pienso que es mejor habitarlos, reconocerlos e integrarlos en nosotros. No creo que el arte nos devuelva la funcionalidad, en realidad. No creo que sea ese tipo de curación que aporta. Creo que aporta el hecho de ver la herida desde un lugar, desde el que la puedes contemplar. No solo sufrir, también la puedes contemplar. Creo que ese es el poder curador que tiene la literatura. No nos quita las heridas, nos lleva a lugares muy duros a veces, nos saca de la realidad. Lo que pasa es que no sé si estar fuera dentro de la realidad es la salud o no. De soñar, hay momentos en los que a lo mejor interesa estar más fuera que dentro. Pero, esto juro que a los pacientes no se lo digo, ¿eh? Pero creo que si te está llevando a lugares así, de ese tipo del que me estás proponiendo, es porque existen en alguna parte de ti y casi es mejor mirarlos y aceptar su existencia e integrarlos en ti. Que estén ahí creando angustias, creando ansiedades, creando dudas difíciles con las que vivir, ¿no? Creo. Y esa es mi visión. Creo que para nada es la única. De hecho, cuando miro o estudio textos sobre este tema, para lo que estoy haciendo, muchos de los artículos tratan de esto, de si es salvación o maldición la literatura. Y esa es una duda abierta, completamente. Yo tengo esta visión y cambiaré a lo mejor mil veces de opinión. Pero bueno, ahora mismo es la que yo te puedo dar. ¿Alguna pregunta más? ¿Por ahí? ¿No? Pero no se ha callado. Vale. Pues, no, ¿seguro? Es que a lo mejor no veo. Vale, vale. Te voy a saquear, Miriam, con un montón de cosas. Que guay. De mundos flotantes. Ahí, por ejemplo, tenemos al mande Kamei, que también mucha gente pensaba que estaba loco, otra gente pensaba que era un prisionario. Y, por último, con el último número, que es el de la queimada. Que bueno. Que, bueno, es una historia con muchas cosas, pero al final hemos incluido una hoja de morera para que la gente pueda hacer su propio conjuro de queimada y quemar todas las cosas que no le gustan o de las que se quiere deshacer en su vida. ¿Y por qué explico esto? Porque mientras Miriam recita, voy a repartir unos papeles de colores para que todos podáis hacer un poco... Ya que tenemos hoy aquí a una persona que usa el arte para hacer medicina, pues que podamos escribir lo que nos gustaría quemar o escribir cualquier cosa y quizá luego compartirla en el micro abierto. Así que un aplauso muy fuerte para Miriam mientras se prepara. Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a abrir con un poema que cuando lo elegí, pues pensé en el cortijo y en mi familia y resulta que están aquí más parte de la familia que esperaba. Entonces, pues a Trini, a Manu, a mi madre, a Sara, a Telmo, a Charly... Bueno, familia sois todos, pero los que conocen el cortijo lo han pisado solamente. Pues porque este poema empieza colocado allí. Entonces, y bueno, en realidad es una prosa, prácticamente. Vivo en un patio en el que por tenso solo tengo cielos. Un cielo tras otro, siempre hay uno, por suerte. Descanso bajo un olivo tricentenario. ¿Sabes lo que he observado de mi olivo? Que si le hacen una herida, mal espeso aceite. Así puedo estar tranquila en su desangramiento a cámara lenta, así que siempre cicatrizará antes de vaciarse. Me preocupan esas cosas, ¿sabes? Y creo que la culpa es de mi mano. Un día me leyeron la palma de la mano y me advirtieron, con asombro, que la línea de la vida se interrumpía en mil pedazos. Desde entonces me angustia la duración de todo. Una línea de la mano rota sujetando una vida de cientos de comienzos y otros cientos de finales. Por otro lado, podemos aprender que el tiempo no existe o que no lo entendemos. Porque, por ejemplo, ¿sabes que teóricamente ponían a existir los viajes en el tiempo? Hay agujeros negros en el espacio que se unen formando un túnel. Si logras atravesar uno, viajarías en el tiempo. Huyamos a través de las estrellas. Han ardido todos los fusibles tras la tormenta de Marte y no queda calefacción en las casas. Atravesemos nebulosas espaciales con los pies descalzos y descubramos dinosaurios en la cola de los cometas. Aquí huele a azufre, amor, y tú sigues balanceando en tus ojos los bosques que dejamos atrás, sacudiendo las nieblas para rescatar la música. Federico, por ti besamos la Tierra antes de marcharnos. Somos las vagabundas galácticas. Luz secretamente tatuada. Amor imposible de lima y vainilla. Bueno, y de paso que he hablado de dinosaurios, decir que estoy muy contenta de estar en este bar en concreto, que le tengo mucho cariño, porque además me acuerdo perfectamente que en este bar, cuando estaba en el anterior local, me vendieron un libro que llevaba buscando años. Y me vendían en el último ejemplar, que estaba amarilleando en el escaparate, y lo agradecí un montón. Entonces, pues bueno, le tengo mucho cariño. El siguiente poema es el que más le gusta a Sara, y yo creo que es porque no sabe la historia que hay detrás, así que se la voy a contar hoy. Este poema lo escribí porque me contaron la historia de... Es un poco fatal, pero bueno. Me contaron la historia de una chica que se estaba metiendo a Monja y se lió con otra chica antes de meterse a Novicia. Y entonces me dijeron que lo que le comentó la Vanessa cuando le contó el problema que tenía y las dudas que tenía fue no te preocupes, aquí tenemos muchas así, trabajaremos en ello. Entonces, con esta premisa una amiga me dijo que me retaba a escribir un poema sobre este tema. Y dije, bueno, no sé si sobre el tema en sí, pero a raíz de la frase pues lo voy a intentar algo. Entonces le encanta a Sara, y de verdad que yo creo que porque no sabía eso. Te digan lo que te digan, los planetas hacen piruetas por otra cosa. Hasta la vista, Mr. Paradise. No pestañees, no te asustes, sabías lo que yo era. No juegues ahora que estamos de sorpresa. Liseria. El nilismo como corpus Christi para la humanidad. Besar el regazo de la poesía fue la salvación de mis pecados. Así que no se revuelva. Pero no podemos trabajar en ello. Siempre me pierdo en los baños públicos, esto es cierto, y no encuentro las áreas en los supermercados también. Todos mis anhelos no cabían entre los sacrificios que me destinaste, así que tomé la libertad, sencillamente como supe tomarla, con todo el derecho y toda la alegría, dando palmas mientras lloraba. El asesino se tambalea de culpas ebrias por el pasillo, y es por su herida que siempre huyo. El pequeñísimo canto de un loco y ilustroso rostro de su alma, plotones rendidos a la vida, la última función de un bailarín, húmedos hasta el fin de los tiempos, porque no supimos y no quisimos secarnos el amor. Me gusta por el final, porque es una romántica y me gusta por el final. Bueno, ¿qué tal? No tengo un charcarrillo para cada poema, es loco. Pero sí una dedicatoria. Bueno, este es un poema que escribí para el taller de poesía, precisamente, entonces, en honor a mis chicos del taller, quería leeroslo. Y las premisas que me dijeron para escribirlo fue hablarnos del amor, pero del amor de una forma bonita, del amor triste, del soledad, del que te estamos nosotros hablando todo el día. Eso fue lo que dijeron. Entonces, allá vamos. Se buscan todos por las playas, se titula. Escucha. Un suspiro fulminante, como el de un niño enfadado. Un tren despegándose de las vías, evitando en el último segundo la catástrofe. Ascensores que no se dirigen a ninguna parte y nosotros, dentro, con más serrumbre que tierra, salvándonos en cada latido de la muerte, salvándonos de su noctángulo espanto. Salen a mi encuentro imágenes derritiéndose, un mundo al que le hemos inventado políticas y juicios, oportunidades y alguna suerte de magia. Un mundo mirándonos como un estómago satisfecho. ¿Dónde estábamos todos entonces, madre? ¿A dónde quería ir usted y a dónde yo? Estampida de amantes, aparecen todos por las esquinas, corren desfavoridos por las playas. Te reconocí hace siglos. Supe de ti cuando mi piel era un tímido esbozo. Y nos queremos, no me cabe duda. Quería ser de niños de luz y no todo este barro. Quería la nada y lo quería todo y nada me sabía a poco. Quería tus rocas y quería mis abismos. Estampida de amantes, se buscan todos por las playas y se reconocen de cuando aquellos siglos piel esbozo. Y si quieren, no me cabe duda. ¿Dónde estamos todos finalmente, madre? ¿Y dónde quiere estar usted? ¿Dónde quiero estar yo? Es que no estoy acostumbrado a estar tanto rato aquí arriba. Yo ya me habría bajado. Espero no haber venido mucha gente que nos quedaba y lo tengo que seguir un rato. Bueno, este es un poema que... Todos los años por el cumpleaños de Isidro escribo un poema. Y cuando escribía este último, que se titula Los niños eléctricos, pensé... Lo que pasa es que no lo publiqué porque como es su cumpleaños, tiene que ser solo para él y me habría matado, que hablaba tanto de Claudia como de él. Entonces, la versión regenerada y completa de ese poema es el que voy a leer ahora. Y bueno, pues para... Bueno, pues sí que es eso. Te he hablado un poco de él. Es más genético. ¿Qué? Te ha dormido, ¿eh? Lo siento que tienes que compartir en el momento. Están explotando los globos de la feria. Sale disparado el helio, cohetes de colores y granizados. Allí, entre la gente, están los niños eléctricos. Él siempre enredándome para algo. Ella siempre haciéndome reír de aventuras. Y yo, conociendo la bondad de ellos, reconociéndome en su quererme. Los niños eléctricos intuyen que van a ser para siempre. Pinceladas de pubertad. Ella ya lleva un adiós en los ojos. Él se ha hecho su primer corte de pelo atrevido. Y yo me siento imparable en Converse. Los niños eléctricos bailan porque las noches comienzan a hacerles promesas. Tiemblan juntos sus primeras experiencias de amor y hormonas. Todos los miedos empequeñecen porque se tienen. Lloran juntos el caer de rodillas ante ese mundo inmenso. Ese mundo que les lanza rosas, les lanza sal. Los veintitantos van volados ella ganándole pinceladas de arte al crecer, descorriendo telones plateados, yo llenándome los bolsillos con más sueños de los que me caen. Los niños eléctricos comparten las primeras facturas de luz y agua y no olvidan desvestirse, dejarse ser cada vez más quienes quisieran ser. Los niños eléctricos se dejan la piel por el amor, conocen la bondad los unos de los otros y saben que son para siempre. A la operación. Que lo recuerde, está llenando el bisturí. No llenamos de la tela una de la otra y nos conocemos desde que teníamos un año, pero no lo hacemos. Bueno, el siguiente poema es un poema que escribí muy jovencilla cuando todavía tenía mucha rabia social y que ahora no es que no la tenga, pero no la actúo, me la como dentro. Entonces, pero bueno, esta la he traído por Telmo principalmente y ya que va a venir a Charlie pues también por Charlie porque prácticamente era un periodismo responsable y periódico y real. Confío en vosotros, chicos, en nuestro futuro. Bueno, que me hace mucha gracia cuando Telmo llega muchas veces cansado a casa diciendo es que es muy duro gobernar el mundo. Entonces, pues bueno, pues es honestidad. Dice, llenad la realidad con resacas de sirenas de alarma, haced calles repletas de luces de neón que solo sepan parpadear y llenarse de mugre y sangre con nuestras decepciones y miserias. Poned un cartel que diga, no hay vino, ciudadanos, solo cebollas. Atacad la vida ajena con vuestra epitafia a la libertad mientras él, entre aplausos, con sus tacones y bucles pelirrojos, quema vuestras rasgadas vestiduras. Meted toda la verdad, si es que existe, en un búnker y que os baste una respiración para encender la mecha. Que nada se oiga afuera, bajo tierra. Demoledor y silencioso, todo se manchará de hielo con ese brillo sucida de algunos inviernos. Disparad cuando queráis, hay una risa en el mundo que nunca podréis apagar. Este poema es uno de los textos que va a estar en el proyecto del que hablaba en la entrevista del ensayo lírico sobre Anemarí. Principalmente porque me trae la vulnerabilidad como algo de mí que nunca me ha parecido fácil aceptar y mucho menos mostrar y mucho menos querer. Y bueno, enfrentarme a esta escritora fue lo que me supuso y se lo quería dedicar a Silvi porque es una de las personas que mejor me ha enseñado a querer esa vulnerabilidad desde el quererla ella misma a mi vulnerabilidad. Entonces, pues bueno, pues se lo quería dedicar. A ver cómo lo veo que este es largo y es una prosa, pero bueno. Espegada vagabunda de Persia, le guía es serrante como tú, pero no temas. Va a ser traumático, tan perverso y dulce que no podrás resistirte. Será tu llanto un silencio a oscuras. Anem se enamora del dolor y escribe, escribe, escribe sin parar. Tiene veinte años y está en el Berrín de 1924. Se cuelan las habitaciones de artistas y de aristócratas con una respiración profunda entre sus contradicciones y sus renuncias. Siempre busca un refugio, exigiendo, sin piedad, un refugio. Sea para todos tu bella vulnerabilidad. Escribe, escribe, escribe. A veces cosas que no quieren ser escritas, pero que ella necesita expulsar de sí, las expone con la autoridad que confede un interior sórdido. No estés triste. No estoy triste. Soy dolorosamente feliz. He destruido la máscara, he llegado hasta el centro de todo para destruir la máscara, para destruir la llaga. Salen de mí luminosos hippies llenando de guirnarlas la calle, cantando a la tierra con una iluminada beatitud, vertiginosa, terrible y libertadora. Es real. Todo lo que intentas no creer es real. Una realidad inevitable y inmune a nuestra sangre imposible de detener es infranqueable. La cámara sigue grabando, escribe, 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 siempre rumbo a una risa gigante y poderosa. Te entiendo, Anne, tú no querías morirte tan pronto aunque no pararas de hablar de ello. Sigo hablando contigo y quedándome en silencio en los bosques y viviendo la absenta pensando en Rimbaud. Fantaseo con la mirada del beat de los Libertins y me alivia que Patty Smith siga viva. Sueño con haber jugado a si yo fuera una flor con los surrealistas. Sueño que encontraré aquí con quién jugar. Si yo fuera una flor, ¿qué flor sería? Victoria grita desde gradas eternas al borde de la afonía todo nuestro amor. Yo quiero ser agua, yo quiero ser viento. Te grité auxilio y siempre estuve. Siempre estuvimos. Enamorarnos es ser peces ciegos que flotan en un agua que nunca conocerán por completo, pero en fin un agua que aman, que les permite respirar y que será siempre hogar. tras el vértice de la espina mi amor sigue siendo cierto, invencible, se arroja por la ventana. Como una visión de siglos de hambres, me supe infinita en todas mis caras, una estela de luces prodigiosas y exhaustas. Gracias. Gracias. Bueno, pues... Ya se ha acabado la cerveza así que se ha acabado esto. Este último lo escribí cuando cerró Los Diablos Azules y era un bar al que yo tenía mucho cariño. Allí conocí a Pilar que me he inventado y ahí conocí a Violeta y conocí a Silvia y conocí al tío de Amazonas que están por allí. Y bueno, conocí a muchas personas, ahí conocí a Patti también y bueno, ahí nos conocimos muchas personas, nos retrataron, para mí fue un lugar muy especial y bueno, pues cuando cerró extrañamente porque yo soy de pozo melancólico, de estas de yo-yo, yo lloro por dentro pero lloro de verdad y cuando cerró este bar sentí más euforia y fue muy extraño para mí. Pensé que me iba a poner muy triste y seguramente quien me dio pensó que estaba muy triste y seguramente lo dije pero la realidad es que estaba eufórica de todo lo que había pasado allí y de cómo lo cerramos. Entonces, pues bueno, escribí este poema y pues a todas las personas que conocí en ese bar y al bar, sobre todo. Ya vi venir el camino mucho antes de iniciarlo, estaba su olor ya antes de recorrerlo, llevas tanta risa en el estómago que te evaporas, aquí, amigo, el sabor lo dan las estrellas, la luz, los helados de fresa. Eres un sueño respirando taciturno en el descanso de los dioses, bajo la cuesta del parque en bicicleta, soltando los pedales, perdiendo el control de su velocidad, soltando el manillar, sin manos, madre, sin manos. Así se paran las guerras, así las torturas de un ritmo que no nos pertenece, volando praderas azules, bosques, naranjas y todo el verde dentro de mi pupila. Desde que la tierra es redonda, no hay un finisterre y desde que no hay un finisterre, podemos irnos a tropezar continentes girando y girando como torpes inmortales. Y no tendremos un límite hasta donde nos den los huesos, cariño. Tengo los pulmones llenos de incienso y una niebla de nostalgia siempre en el pecho. Estoy contigo tras la montaña de sal. El trepado desnuda al 2 de mayo junto a una luz brillando en cambré. Estoy contigo tras el helio aerostático. He bailado descalza en la tarima de ese bar el abrazo más bonito que me han dado. He tocado el cielo desde aquellas paredes rojo infierno, un curioso acertijo de ciencia ficción. Hacer de las derrotas un terremoto que agite las campanas, furbones de tiempo detenido con sirenas rojas de canciones de los noventa. Le pregunto a las hogueras si claro que no, que a ninguno os olvidan. Y a los que volvieron os esperábamos con las manos llenas de besos. Corramos desfavoridos, corramos y que no nos detengan. Es sino nuestro incendiar la niebla. Cabalgazo a una fiesta sin respuesta, sin manos, madre, sin manos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.